Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Música, la Coral Ciudad de Benalmádena ofrecerá un concierto de canciones internacionales en el Castillo El Bilbil a partir de las 9 de la noche. La Concejala de Cultura Elena Galán ha invitado a los vecinos y vecinas del municipio a disfrutar de este evento con el que la Coral cierra su ciclo de primavera. La Coral Ciudad de Benalmádena continúa participando de manera activa en la promoción de la cultura. Después de su viaje a Dinamarca, la Coral obsequiará a los vecinos y vecinas del municipio con un concierto, en esta ocasión en el Castillo El Bilbil, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Música. Hay que recordar que fue la propia Coral la que promovió la celebración de esta efeméride en Benalmádena hace ya siete años. La Coral, en su afán de divulgar la música polifónica en el municipio, pues en el año 2010 fue pionera en la celebración de este Día de la Música, que partió, se originó en Francia en 1982, cuando era ministro Jacques Lang, y después, en el año 85, las Naciones Unidas la institucionalizó, la instituyó el 21 de junio como Día Europeo de la Música. Naturalmente, desde ese entonces, desde el 2010, ya llevamos siete ediciones, y desde el año 1985, pues este evento se ha internacionalizado y nosotros queríamos absolutamente, ya en el 2010, que Benalmádena formase parte, el municipio formase parte de las cientos de ciudades que participan en este Día de la Música. Así que les vamos a hacer viajar desde Europa hasta el charco, vamos a atravesar el charco, y nos iremos a América Latina. Y es que, precisamente, el concierto estará compuesto por una selección de canciones de países como España, Italia, Argentina, Cuba o Brasil. Además, tal y como ha comentado el director de la coral, Óscar Sánchez, los vecinos y vecinas que asistan podrán disfrutar de piezas inéditas. Pues un año más cerramos nuestro año de trabajo con este concierto. Hacemos un repertorio variado, estrenaremos un bolero, estrenaremos el tema de la película Orfeo Negro, Maña de Carnaval, y haremos otro tipo de música, por supuesto que Andalucía estará presente también en nuestro repertorio, en un marco que nos encanta, como es el Bilbil, por la cercanía con el público, y luego que tenemos el público fiel que nos acompaña siempre, y esperemos que mañana estén con nosotros también llenando el Bilbil, como hemos hecho en nuestros conciertos. Les esperamos a todos a las nueve en el Castillo del Bilbil, mañana viernes. También la concejala de Cultura, Elena Galán, ha querido invitar a la ciudadanía a disfrutar una vez más de las voces de los integrantes de la coral. Además, ha querido poner en valor su trabajo a la hora de promover y extender la cultura local. Queremos que la música siga teniendo un papel importante en nuestro municipio, y, como no, la coral de Benalmádena va a celebrar este Día Internacional con nosotros en el Castillo del Bilbil. Así que les esperamos a todos y a todas para poder pasar un rato agradable y disfrutar con la coral de Benalmádena. La cita será mañana viernes a las nueve de la noche en el Castillo del Bilbil. La entrada es gratuita hasta completar aforo. El Castillo del Bilbil.